Llegamos hasta la biblioteca Mariano Moreno de San Rafael, un templo para quienes concurren asiduamente por donde han pasado grandes escritores como Alfredo Bufano, entre otros. Aquí funciona el taller literario La Casa de Asterión, donde se forman a diario nuevos escritores locales. En la biblioteca funciona el taller La Casa de Asterión, desde el 2009, que es un lugar que frecuenta gente que escribe frecuentemente, que tiene libros editados, y otros que están haciendo sus primeras incursiones en la escritura. Y lo que tiene de particular es que en este lugar puede haber un chico de 9, 10 años, una persona de 80, adolescentes, y todos nos sentimos unidos a través del lenguaje y de la escritura. Hace tres años que estoy acá en San Rafael, yo soy de Godecruz, y allá estaba en la biblioteca de Godecruz, en la parte de lectura y de literatura latinoamericana. Cuando llegué a San Rafael, lo primero que hice es venir a la biblioteca, y ahí me encontré con este grupo maravilloso, nunca había escrito nada. Y bueno, ellas me dijeron que lo probara, y bueno, de ahí al más no me he podido dejar de venir. Cuando uno se sienta en la mesa, parece que fuera magia, uno empieza a escribir de lo que siente. Este año queremos editar, queremos editar una antología con todo lo que se ha podido hacer en estos años. Para eso necesitamos apoyo, por supuesto, así que estamos viendo de qué manera lo obtenemos. También en San Rafael hay un movimiento importante en relación a los adolescentes, porque desde una escuela hay un grupo de escritores adolescentes y como proyecto, y los incentivan mucho para que escriban. Y bueno, también cuando hay un mediador en la escritura o en la lectura, nadie puede quedarse afuera porque es como está en nuestra esencia. Estoy aquí para arrimarte el alma y compartir más que palabras. Y en ese pedacito de Dios, que somos vos y yo, podemos jugar al don de la creación. Estoy aquí en la casa de Asterión para no envejecer. Estoy aquí para escribir. Estoy aquí para no morir.